Bienvenidos a Mextech México, yo soy Mr. Mextech y el día de hoy tenemos un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de una pulsera bastante económica de una marca que ya conocemos en el canal y que ofrece muy buenos productos por costo-beneficio. Y por supuesto estoy hablando de la pulsera Mi Band 4 por parte de Xiaomi. La vamos a abrir, la vamos a probar y por supuesto vamos a determinar si realmente vale la pena o no. Así que no se vayan porque vamos a comenzar. Muy bien, comencemos por el unboxing. Mientras voy abriendo la caja les voy a hablar un poquito acerca de las características de este producto. De entrada es un producto bastante accesible en cuanto a precio, ya que solamente cuesta entre 30 y 34 dólares. Así que en la mayor parte del mundo la van a poder encontrar en ese precio. Es una pulsera inteligente que se puede conectar a través de Bluetooth con su celular ya sea Android o iOS sin ningún problema. Y en México esta pulsera tiene un costo aproximado de 680 pesos. Así que es mucho mucho más económica que la mayoría de los smartwatches. Lo cual es muy característico por parte de Xiaomi. Como ya sabemos por lo general ofrecen productos de buena calidad o inclusive muy buena calidad a precios muy bajos o precios bastante accesibles. Vean nada más esta Mi Band 4. ¡Wow! El acabado es muy muy bonito. La pantalla se ve de buena calidad. Es un panel táctil obviamente. Es a color a diferencia de la generación anterior que no era color. Esta ya es a color. También tiene un sensor de ritmo cardíaco. También tiene resistencia al agua. Y por supuesto tiene una carga que dura bastante tiempo. Ahorita les voy a dar un poquito más de información acerca de la carga. El resto de la caja. Simplemente el manual. Y obviamente tu cable de carga. Por si no lo saben tienen que sacar esta pequeña pantalla de la pulsera y meterla aquí para poderla cargar. Así que no lo van a poder cargar simplemente por conectarle algo en la parte de atrás a la banda o algo por el estilo. Por si no lo saben tienen que sacar esta pequeña parte de la pulsera y obviamente la ponen con el cargador. No van a poder cargar toda la pulsera de golpe. Simplemente la meten aquí y listo. Lo conectan. Así que un cargador bastante simple. Es lo que menos me gusta de estas bandas. Tener que sacar y poner esta parte cada vez que la voy a cargar. Porque siento que pues vas dañando la banda. Pero a final de cuentas inclusive la banda es un accesorio bastante bastante económico. Nos pueden encontrar desde 100 pesos. O sea pueden cambiar el color de esta banda por 100 pesos. Por lo cual me llama mucho la atención. Ahora sí vamos a conectar la banda a mi celular. Y vamos a poner a prueba algunas de sus funciones. Así que no se vayan. Muy bien. Después de ese unboxing bastante simple. La pulsera ya está vinculada a mi celular. Es una experiencia muy muy sencilla. Y la verdad no te va a costar ningún trabajo. Tienes que descargar la aplicación por parte de Xiaomi. Que se llama Mi Fit. Solamente la descargas. Sigues las instrucciones. Pones tus datos personales. Creas una cuenta. Puede llegar a ser un poco tedioso. Pero realmente no me tomó más de 10 minutos. Y eso tomando en cuenta que la pulsera también se actualizó. Ya que esta pulsera para mi sorpresa. También cuenta con firmware. Así que la experiencia con la app es bastante simple. Solamente la tienen que descargar, instalar y vincular. Una vez que hacen eso. La pulsera se empieza a actualizar. Y van a tener el firmware más actualizado disponible con la Mi Band 4. Comencemos por los aspectos que ya probé. Iniciando por el sensor de ritmo cardíaco. La verdad se me hizo bastante acertado. Funciona muy bien. Realmente no tiene ningún problema. Especialmente cuando tienes sudor. O tal vez tienes la muñeca un poco mojada. No le cuesta tanto trabajo como a otros dispositivos. Por ejemplo el Samsung Gear S3. El Frontier que ese que yo tengo. Le cuesta un poquito de trabajo una vez que empiezas a suberte la muñeca. O tal vez se moja. Así que en ese aspecto la Mi Band 4 cumplió muy bien. Y eso tiene mucho sentido. Ya que realmente la puedes utilizar inclusive para nadar. El segundo aspecto que me fascinó de esta banda. Y simplemente creo que es lo mejor que tiene. Y me sorprende mucho por el precio. Es la calidad de la pantalla. La pantalla es muy muy responsiva. Se siente muy muy bien. Realmente se siente con una textura sedosa. Inclusive funciona muy rápido. No se traba. No tiene ningún tipo de conflicto en cuanto al panel táctil. Así que en ese aspecto me sorprendió mucho Xiaomi. Porque la pantalla es de muy muy buena calidad. Inclusive superior a otras bandas mucho más caras. Como lo son la de Fitbit. O inclusive algunas deportivas como Nike. Así que la Mi Band 4 en cuanto a la calidad de pantalla. Es excelente. Especialmente por el precio. El segundo aspecto que puse a prueba fue la comodidad de la pulsera. Y déjenme decirles que ahí si tengo un poquito de opiniones divididas. Ya que la pulsera es muy muy ligera. Lo cual puede ser positivo para algunas personas. Pero para mí en lo personal es demasiado ligera. No sé si estoy acostumbrado tal vez a tener relojes. Estoy acostumbrado a tener otro tipo de accesorios. Pero me siento extraño con la banda. Porque sé que está ahí pero no la siento. A veces no sé si se me cayó o no. Es tan tan ligera que realmente no te das cuenta que está ahí. Así que dependiendo de sus preferencias. Eso puede ser un aspecto positivo o negativo. Sé que suena completamente ridículo. Pero yo en lo personal prefiero que sí pese por lo menos un poquito. Para tener noción de que está ahí. Inclusive como la mido. Porque me pasó que inclusive haciendo ejercicio chocaba contra algunas cosas. Y la puedes llegar a tallar. Porque no te acuerdas que la tienes puesta. Es algo completamente absurdo. No es grave por supuesto. Creo que es bastante aceptable inclusive por el precio. Y yo pienso que Xiaomi personalmente estaba apuntando a que fuera ligera. Para que no la sientas. Pero en lo personal para mí es demasiado ligera. En cuanto a la resistencia del agua. Xiaomi dice que lo puedes utilizar hasta 50 metros por debajo del agua. Otro de mis puntos favoritos de esta pulsera. Es simplemente la duración de batería. Yo estaba imaginando algo como tal vez una semana. Una semana y media. Porque eso más o menos es lo que tenía la Mi Band 3. Si no mal recuerdo. Pero según Xiaomi. Lo que puede resistir esta pulsera en cuanto a duración de batería. Es inclusive hasta 20 días. 20 días sin tener que cargarla. Es completamente increíble. La verdad es una duración de batería muy buena. Y de esa manera creo que podemos realmente justificar. Que tengas que sacarla de la pulsera y cargarla. Porque no va a ser tan seguido. Entonces deja de ser un problema tan grave. Como el que mencioné durante el unboxing. Que no me gusta en lo personal. Ese sistema de cargado. Porque tienes que estarlo sacando. Debilitas la pulsera. El ule se va volviendo un poquito más guango. Y se va deteriorando mucho más rápido. Pero mientras menos seguido la tengas que cargar. Obviamente va a ser un problema mucho menos importante. Muy bien. Para concluir. ¿Para quién es la Mi Band 4 por parte de Xiaomi? Déjenme decirles que yo pienso que realmente es para todo mundo. Ya que cualquier persona puede utilizar esta banda. Ya sea un adulto, un niño o inclusive un adulto mayor. Que tal vez no está tan acostumbrado a la tecnología. No van a tener ningún problema con esta pulsera. Ya que es muy sencilla de utilizar. Es bastante minimalista. No deja de ser elegante. Inclusive le puedes poner fondos. Para que tengas una portada dentro del reloj. Como si fuera un smartwatch. Así que en ese aspecto muy completa. Es algo que no ves en tantas bandas. Las bandas por lo general son mucho más minimalistas. Y no te dan tanta personalización. La Mi Band 4 de Xiaomi sí lo hace. Aparte de eso tiene sensor de ritmo cardíaco. Resistencia al agua. Una duración de batería brutal. De hasta 20 días según Xiaomi. Realmente lo veo bastante coherente. Especialmente por el tamaño. Y por el consumo de energía que tiene la pulsera. Y también es bastante resistente. Entonces es una pulsera que puedes utilizar para cualquier cosa. Sea correr. Hacer pesas. Uso diario en la oficina. Puedes contestar mensajes. Obviamente de una manera muy genérica. No es como que puedas escribir dentro de la pulsera. Solamente puedes mandar un tipo emoji. Y no funciona con todas las aplicaciones. Creo que Whatsapp sí. Pero no estoy completamente seguro. Puedes inclusive contestar el teléfono desde aquí. No puedes hablar desde la pulsera. Solamente contestar y ya después utilizar tu celular. O tal vez tienes unos audífonos Bluetooth. Y contestas desde la pulsera. Así que puede ser muy muy práctica en ese aspecto. Y creo que tiene tantas funciones que se puede adaptar casi a cualquier público. Con todo eso establecido. Me da mucho gusto poderle poner a la Mi Band 4 por parte de Xiaomi. El sello de recomendación por parte de Mextech México. Si la quieren comprar les voy a poner un link abajo en la descripción. Donde la van a encontrar al mejor precio posible. Muy bien. Espero que el video les haya gustado. Realmente si así fue. Por favor denle like que nos ayuda muchísimo. De igual manera no olviden suscribirse al canal. Porque me vienen muchos más videos. Y van a estar bastante interesantes. Y de esa manera no se los van a perder. También en la parte de abajo en la descripción. Van a poder encontrar todas las redes sociales. Donde me pueden seguir. Y estar completamente al pendiente del canal. Yo soy Mr. Mextech. Esto es Mextech México. Su canal de tecnología. Nos vemos en la próxima. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Muy bien. Espero que el video les haya gustado. El video. Muy bien. Espero que el video les haya gustado. Realmente si así fue. Por favor denle like. Like. Denle like así no. Denle like así no. De igual manera no olviden suscribirse al canal. Porque tenemos muchos más videos que vienen más adelante. Ay, me encanta decir eso. No vienen a perder ninguno. De la mi... Acá. Dieme. Muy bien. Espero que el video les haya gustado. Realmente si así fue. Y si está grabando. Adiós. 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 Adiós.